No sé si hago bien, no sé si hago más No sé si hago bien, no sé si encajar Y si es lo que siento tan dentro de mí Hoy siempre uno se amarece a ti Y mientras al sol se atumir El gasto que sigue en mí En los de las respuestas soy solida Ahora sé que en mi vida estoy ya A veces que no quieras, te quiero Te quiero, te quiero Y mientras los años no lleguerán Te quiero, te quiero Y mientras al sol se atumiré Te quiero, te quiero Y mientras al sol se atumiré Para ir con la niña de mi lugar Y mientras al sol se atumiré Algo que sí, y mi Y mientras al sol se atumiré Y mientras al sol se atumiré Y mientras al sol se atumiré Me quiero, me quiero, que me engañas con pasajos, me quiero, me quiero, que me engañas con pasajos, me quiero, me quiero. Te quiero, 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 te quiero. En los brazos ya no digo que yo En los brazos de los brazos Te quiero, te quiero En los brazos de los brazos Te quiero, te quiero No buen, no sé ni algo más No sé, no sé, no sé, se encajar